En la vía La Mata-San Roque, jurisdicción de Curumaní, murió un motociclista tras colisionar contra una mula. La víctima fue identificada como Wilmer Toro Mesa. Según el reporte policial, el vehículo pesado invadió el carril contrario ocasionando el accidente. Horas después de sufrir un grave accidente de tránsito en la vía La Mata-San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, Cesar, falleció en un centro asistencial Wilmer Toro Mesa, de 44 años, quien se trasladaba en una motocicleta de placas ZJI-98F y fue arrollado por un tractocamión. Los hechos se registraron el pasado sábado, cuando la víctima, quien se dedicaba a la pesca, transitaba por su vía y el vehículo de carga pesada le invadió el carril, generándose el fuerte impacto. Toro Mesa quedó tendido en el pavimento, presentando trauma cerrado de abdomen y graves fracturas en la pierna y brazo izquierdo, por lo que fue atendido de urgencia remitido hasta una clínica en el municipio Agustín-Codazzi, donde falleció la mañana de ayer. Asimismo, la víctima para el momento transportaba en su moto una carga de pescado que quedó esparcida en la carretera, lo que evidencia que regresaba de trabajar. El conductor del tractocamión resultó ileso. Las hipótesis del siniestro es que el tractocamión se adelantó invadiendo el carril contrario, según el reporte de las autoridades. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.